Los hombres tenemos amigas, las mujeres tienen amigos, como también amigas, pero yo creo que tú tienes más amigos que amigas, ¿por qué? Yo no tengo cuatro amigas, que te puedo decir, porque esos mejores amigos son varones. Ahí ya tengo mi hermano, el Groh. ¿El Groh? Sí, ese es mi hermana. ¡Atención, Groh! Atención, Groh, escúchame que te interrumpa. Tú eres el hombre más mentado aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando contigo, pero vamos a tener que ir a la nana, escanear los pedientes, a ver si tú contienes a la silla. De mí tú no vas a ver, al menos que yo te lo quiera decir. Lo que yo quiero que sepan, eso es lo que hay. Ya se dañó la entrevista. No me empezó a huir, ella la dañó. Ella me dejó dicho, ahí. Bueno, ojalá ella quiera que se sepa algo de ella. Pero no importa, muchos me escriben así, después terminaron de llorando y continúo, por favor. Pues bien, está el Notorio, que ese es mi hermano, como usted. El Notorio lo inventaron en una música. El Notorio es tu hermano, tu hermano, tu hermano. Sí. Notorio, mira. Aquí inventaron una vaina líquida de un líquido, Notorio. Bueno. Todos queremos saber si ese líquido es de zapato, de bota o qué líquido. Pero está bien, yo se lo voy a dar en un cuantito de longa vez. Hoy sí, por primera vez, por primera vez, en el canal de RD Máximo GT, tenemos una fémina. Por primera vez. ¿Cuál es el nombre tuyo? Daniela. Daniela. Ahí dicen Lapolse. ¿Lapolse? Ahora, tú el que llegas aquí llegas con un sobrenombre, ¿por qué a ti te dicen Lapolse? Lapolse, Lapolse me lo puso mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, o no, no. Que le dicen un hermano, pero se llama Andy. O no, no. Pero no es tu hermano de sangre. Ese es mi hermano, mi mejor amigo, de sangre, de no sangre. En fin. Y ella empezó dando código. Oye, es su hermano, su mejor amigo, de sangre, de no sangre. Yo no entendí nada. Me quedé igualito. Es mi hermano. Es tu hermano. Mi hermano. Pero de sangre. No. Ah, no de sangre. Ok. Pero es mi hermano. Está bien. Resulta que, como algunos comprenderán y entenderán que yo, mi hermano enfermaba mucho cuando éramos pequeños, él dice que yo soy su muñeca de porcelana. La muñeca de porcelana es algo que si se cae y se rompe. Exacto. Y que hay que cuidar mucho. Si tú lo cuidas, no se va a romper, obviamente. 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 Y me dicen las cosas. Las cosas. Mira, hay algo que yo quiero preguntar, que yo me encuentro un poco extraño. Sabemos que los hombres tenemos amigas, las mujeres tienen amigos, como también amigas. Pero yo creo que tú tienes más amigos que amigas. ¿Por qué? Yo no tengo cuatro amigas. Que te puedo decir que son mis mejores amigas. ¿Que son tus mejores amigas? Sí. Vamos a comprometerte. Dame nombre. Atención. Yo te voy a mencionar. A la que ella no mencione. Óyeme. No son amigas. No, porque yo te voy a mencionar a una que esa es mi hermana. Sí. Y aquí todo el mundo la conoce, que le dicen la ñonga, pero se llama Yoheli. Esa es mi hermana. Esa, su mamá la farió, pero tú sabes, es de nosotros. Esa es mi hermana. Es otra que la vida me regaló, que fue en el liceo, se llama Asu. También está Andreina. Y Orlandis. Esas son tus cuatro mujeres amigas. Ella, o sea, Blondie no vive aquí. Esa es como mi hermana también. Y hay otra chica que se ha ganado mi corazón. Ya van cinco, eran cuatro. O sea, de aquí. Yo te puedo decir que son. Ok. Esas no son de aquí. Ok. Aquí solamente dos amigas, aquí en el barón. Ok. Todos son varones. Ahí ya tengo mi hermano, el Gro. ¿El Gro? Sí, esa es mi hermana. Atención, Gro. Atención, Gro. Escúchame que te interrumpa. Tú eres el hombre más mentado aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando contigo, Gro. Vamos a tener que ir a la NASA, escanear los expedientes, a ver si tú perteneces a la silla. Sigue. Lo que pasa es, no es que tenga, sino la persona. ¿Para una persona? Porque las que tú no mencionaste, me imagino que no son nada tuyos. Sí, falta una. Ah, ¿cuál es esa? Esa es mi niña. Esa no es mi hermano, esa es mi hija. ¿Cuál es? Es Andréina. Esa es mi hija. Sí, yo la conozco, Andréina. Mi hija. Esa es mi hija, aunque ella sepa que le doy su cocotazo a veces, pero es mi hija. Está un poquito alburado porque Andréina es más grande que tú, pero después explicamos eso. Ok. Entonces, lo que tú no mencionaste, no son amigas tuyas. O sea, ellas están ahí. Están ahí. Porque a veces tú tienes amigas. Hay amigos y hay conocidos. Exactamente. Pero también hay algunas que, ellas saben quiénes son. Pero no se le va a dar mención, ¿no? No se le va a dar mención, pero ¿cómo te digo lo mismo que prácticamente en las redes, que es lo que a la gente le gusta aquí, siempre estamos buscando como, no sé, que quieren saber lo personal. De mí tú no vas a ver, al menos que yo te lo quiero decir. Lo que yo quiero que sepan, eso es lo que hay. Ya se dañó la entrevista. No me ha empezado y ella la dañó. Ella me dejó dicho, ahí. Bueno, ojalá ella quiera que se sepa algo de ella. Pero no importa, muchos me han dicho así, después terminan hasta llorando aquí. Continúa, por favor. Pues bien, está el Notorio, que ese es mi hermano, como usted. El Notorio lo aumentaron en una música. El Notorio es tu hermano, tu hermano, tu hermano. Sí. Notorio, mira, aquí inventaron buena vaina, ni que de un líquido, Notorio. Todos queremos saber si es el líquido, el de zapato, el de bota o qué líquido. Pero está bien, yo se lo veré a un cuento, ustedes van a ver. Notorio, que te digo de Notorio, me diré que me quedé, que antes de meterlo de una red, que si el pecho no le tiene, la mano, tu hermano, tu hermano, tu hermano. Ah, ti, brella en la calle. Y están, es el hermano mío, son tijeras, Jack. Les doy en verdad, porque a veces me quieren darme dos gotazos, a veces cuando uno está, quieren dinero para que uno frene, y en verdad se lo han ganado, se lo han ganado. Mira. Y de que mis relaciones que nada más son varones, se debe a que mis padres siempre me decían, yo prefiero encontrar diez varones que tres hembras en la casa. ¿Por qué? Lo supe ya cuando vine creciendo. Porque si te fijas, en un coro de cinco mujeres, siempre hay mochinche. Pero de hombres, pueden ser diez, y al final uno ya te va a enamorar. ¿Y cuál es el que te ha enamorado de su vida? El duro. No, porque tú sabes que, que son, o sea, a veces te ven que tú hablas con una persona en la calle, y aquí prácticamente tienen esa costumbre. No, si fuera aquí no fuera nada, eso era el mundo entero. Exactamente, pero aquí no fuera, porque es que vivimos ahora mismo. Y prácticamente ya te lo dan, siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que yo soy una persona, que me río demasiado. Pero con el mío. Eso es bueno. Pero con lo mío, ¿no? Dice que a veces me dan que soy pesada. No, no, sino que si yo no estoy acostumbrada a tratar con usted. No, venga, dice que hace chiste, porque va a sonar ridículo. No, cotorra uno, una cosa que uno está dentro de, de todos estos tigres que le dicen a uno, mira, tiene que aprender para que no caiga. Que son los tigres que tiene la verdadera cotorra. Mi tío J.F. Atención, papatijo, J.F. Mi tío Bradley siempre me ha dicho. La idea siempre tiene que ser tú. Yo puedo hacer lo que sea, pero por ti. Y una bella lo sabe, te lo quiero. Vamos, aunque a veces tenemos. Tú sabes que él quiere también darme mi cocotazo, pero él sabe que yo soy lo más bonito que él tiene y no lo puede negar. Bradley tiene un solo problema. Que es algo positivo, pero a la vez es como un poquito venenoso. Que él siempre quiere como él tener la vaina. Bueno, ese consejo que te dio, la de la idea siempre tiene que ser tú. Es decir, que nadie puede tener una idea que no seas tú. Y positiva siempre. Ahora, tú que trabajaste, tú trabajaste un tiempo con Bradley, ¿verdad? Sí. Yo te voy a hacer esta pregunta a ti, porque él es familia tuya. Y yo he hecho esa pregunta muchas veces en el mundo de mi vida y varela. ¿Tú has probado todo lo que cocina Bradley? Bradley, tú conoces a Tata. ¿Alguna vez tú has probado lo que cocina Tata? Sí. Ok. Bueno. Si yo te pongo, esto es una pregunta personal. Si yo te pongo un pica-pollo de la mamá del sazón y un pica-pollo de don de Bradley, ¿qué puntuación merecería cada uno y por qué? Bueno, ¿qué te va a decir? La mamá del sazón, Lailo tiene el nombre, que es la mamá del sazón. Y J.F. Allá, ella es la parrillada. También él tiene sus encantos, su cosa. Tú me estás divariando mucho para darme dos numeritos. No, porque como te digo, ellos luego tienen su encanto y sus cosas. Pero también, hay como, ¿cómo te digo? Que me lo pusiste difícil. Sí, esa era la idea. Es que eso es muy bueno. Esa era la idea. De ambos lados. Te pongo una puntuación del 1 al 10 para cada uno. No, yo le doy su diálogo, porque es que dime, ¿no? Atención, mami. Te voy a dar un consejo tú que ves mi video. Tú tienes que aprender de esta niña. Si tú fueras, si todas las madres y los padres fueran como esa niña, la vida fuera más hermosa. Si tú me dijeras, ten amigos, pero amigos ten tres y amigas ten diez. Fuéramos más felices. Yo pudiera tener muchísimas amigas, como ella tiene muchísimos amigos. Eso no es nada malo. Entonces, aprendan de ella, por favor. Seguimos. El caso no es tener tantos amigos. El caso es tener los tres que de verdad valen la pena. Ok, fácil. ¿Cómo tú evalúas o calificas si un amigo vale la pena sí o no? Porque yo a toda hora mismo no he podido con eso. Lo que yo tengo es, mira, es como te lo voy a mencionar de nuevo. El Groh y el Notorio. Y el primo Samuel. Le digo, primo. ¿El Groh tiene novia? No. Ah, ok. Ahora mismo el Groh está soltero. Mi hermano está soltero. Y cualquier cosa, tiene que poner un permiso a Mary Lady a mí. Primeramente. Atención. Primeramente. Mary Lady y a mí. Porque usted sabe, el hermano de nosotros. Ustedes son de que la que depuran si se puede o no se puede. No, uno tiene que visualizar igual. Que a mí, la Liga no puede ser, no puede enamorar a nadie. Que el hombre tiene que fijarse. El Groh tiene que... Ahora mismo enfóquese en lo suyo. Una pregunta. Porque dicen que mujeres con mujeres se conocen, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes distinguir, por lo menos, el Groh se está consiguiendo una novia o no te lo vamos a poner y te la presenta? ¿Cómo tú sabes si le conviene sí o no? O por la manera que lo trate. O él se sienta bien porque nosotros. No es que... O sea... Ejemplo. Tú te vas a conseguir una novia o sea, tú estás enamorado. La ventana, vamos a decir, máximo está enamorado. Se enamoró máximo. Ahora mismo no tenemos claro nada de eso. La entrevista de R tú, no, yo, oye, qué rafagazo me tiró. Oye. Tú cambia. Yo estoy enamorado, sí. Sí, muy enamorado. Tengo un perrito que se llama Rocky. Estoy sumamente enamorado. Y yo de mi Navila. No, la vida a veces me nieve, yo... De mi Navila. A ver, tú tienes un perrito también. Se llama Navila. Ah, tú ves, para la gente que le gustan los perros también. Y otra se llama Myron también. Ok, mira. Sabemos que tú estás estudiando, ¿verdad? ¿Qué curso tú estás haciendo ahora mismo? Yo ahora mismo estoy haciendo inglés. No. Pero ya... Ok, está bien, está bien. El bachiller. Ah, vamos a empezar en el último año. Ah, tengo alto. Tengo 17 años, estoy graduada de dos cursos técnicos. Y estoy terminando, o sea, estoy empezando uno de inglés ahora. Que prácticamente son tres. Pero aparte de eso, también quiero empezar varios nuevos proyectos. Es que tengo en mente. Y ya usted sabe. Atención para las chamaquitas que quieren andar en la cola de los motores. Dice que con los tigres de la alcaldía calibrando. Sí, claro. Que con unos chiperos que vinieron aquí también calibrando. Miren un ejemplo ahí. Claro. Pónganse a estudiar. Y dejen de estar... Tú no haces TikTok, ¿verdad? De vez en cuando no tengo tiempo. Porque ahora mismo no tengo tiempo. Sigan haciendo TikTok. Pero dejen de estar calibrando. Y enfoquen. Si hagan algo. A mí me la... Le tengo en vida de la buena. Porque yo no terminé el bachiller. Por mi mala cabeza. Y me gradué en solo curso técnico. Como el vino tinto. A la fuerza. Ya yo llevo. Está rey, o sea, voy por tres. Tengo 17 años. Tengo... He tenido varias experiencias. Sé en el... En el área de los peinados. Y esas cosas. Maquillaje profesional y auxiliar en enfermería. Y ahora en inglés. Y terminando el bachillerato. Trabajo. ¿En qué tú trabajas? Tengo 17 años. Trabajo. ¿En qué? Tengo mi propio negocio en mi casa. Ahora mismo estamos en construcción. Pero... Trenzas. Piso. Maquillaje. Y esas cosas. La cocina. Te pueden decir los chicos. Que eso hay que dámela. Cocina bien. Sí. La segunda. Óyeme. Tú sabes que Bradley Linerari que el profesor. Ahora la alumna. Ay, ay, ay. ¿Sabes? Y ahí él sabe que... Le damos las gracias. No a él. Tanto a él. Sino a mis padres. A mis padres. Que esa mujer. El final. Te pueden decir los chicos. Pero... Somos... Uno. Número uno es en la cocina. Eso es lo que más me gusta. Tú vas a ver este video. Tú vas a ver este video. Tú que tienes 21. Y me dijiste que no sabe cocinar. Ella tiene 17. Y sabe. Todo. Los chicos te pueden decir. ¿Cómo yo? Tú me vas a amarrar. Si a mí hay que amarrarme por la boca. Como el pecado yo voy a morir. Envenenar un día. Ella sabe tú. No te sientas mal. Pero, por favor. Mira. Hay algo muy interesante. Tú duraste mucho tiempo. Tú duraste mucho tiempo trabajando con J.F. De vez en cuando. Y sí. De vez en cuando voy. Le doy su ayudadita. Y así prácticamente ahora. Voy a estar más con él. Nuevamente. Por unos problemas personales. Y lo voy a estar ayudando. Pero no hay. No hay unas cosas. Ahorita empezamos a dar. No hay unas cosas. Que. Tú me digas. Esto en la cocina. No todo se pasa. Gracias a mi mamá. Ok. Fácil. Desde siempre. Desde siempre se ha apurado por eso. Y como quien dice. Yo soy. La reina de la casa. Después de ella. Donde ella no está. Tengo que atender al rey. Que es mi padre. El amor de mi vida. Que quisiera. Como que un futuro papá Dios me ayudara. Y la pareja que se da sufrir. Admirado a mi padre. Sea así como mi papá. Trabajador. Ejemplar. Cariñoso. No hay padre. Atención chicos. Y soy celosa con mi papá. Con mi tío. Con mis hermanos. Que con el grog y el notorio. Celosa. Ella no es tóxica. No. Ella no. Ella la da más es celosa. Tóxica no. Ella se lo hinchin. Da botellazos. Entre veces. Pero no es celosa. Tú vas fiesta. Porque yo como que nunca. No sé. Como que no te voy a decir ambiente. En verdad. No me gusta. O sea aquí. No me gustan esos canes. En verdad. Pero. A veces salgo. Con Mary Lady. Y los muchachos. Que me sacan de mi casa. Y me dicen. No. Que tenemos que ir. No nos voy a decir. Que esto. Pero en verdad. No me gusta. No sé si es porque. Siempre me escribí. O sea. Que las cosas hay que ganárselas. Todo el tiempo fue así. Siempre me ha gustado el trabajo. Siempre me ha gustado como. Saber el sacrificio de las cosas. Y en verdad a la calle. Como que no. No me llamo. Porque. Para tú salir a la calle. O sea. Lo que tú. Que haces en una fiesta. Yo lo. Lo gato en mi casa. Con los muchachos. Una bocinita. Si quieren. Se compran un vinito. Y se hacen. O sea. Comemos. Reímos. Si tenemos que llorar. Lloramos. Y de nuevo. Vuelvemos en su casa. Entonces. Lo que usted vaya a gastar. En una fiesta. Sin saber. Si va a llegar a su casa partida. Mátenlo en su casa. Que se ha puesto de una vez. Hay un punto muy interesante. Que fue lo único que yo puedo sacar. Si tenemos que llorar. Lloramos. Alguno más llorado. En una fiesta de ese. Yo me imagino. De que. 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 Pero. ¿Quién ha llorado? Si hay que llorar de la felicidad. Porque a veces tú lloras sonriendo. Y ya lo cambia de una vez. Claro. Porque es que hay que ponerlo juntos claro. En sí. Ok. 17 años. Último año en la escuela. Hay una palabra que no se iba a mentar. Yo la voy a tirar por derribita. Entonces significa que si tú tienes 17 años. Y ya lo terminando. Significa que en tu vida nunca habito tiempo de que para morir. Si. Si hubo tiempo. Pero ahora mismo no queremos eso. Porque ahora mismo queremos personas productivas. Porque yo que prácticamente ahora mismo. Es lo que quiero es. Emprender y cosas así. Que yo dije que tengo una personalidad. Y que. No tengo meta. Ni que se levante a la 12. Y que no se por lo que quiero. Una cosa que yo lo fina de semana. Me levanto a las 6 de la mañana. Pensando que es de una por ahí fuera después. Entonces. No. Yo lo fin de semana como más temprano. A la 1 de la tarde. Ah no. Yo no puedo. Y el día que me desperto. Tarde. Mi papá se preocupa. Mi mamá dice. No. Tiene gata enferma. Y viste que me levanto temprano. Mami me atienta. Tiene fiebre. Quédate. Quédate. Siente fiebre. Ya que otra plata. Ya que otra plata que quiere emprender. Porque es algo muy interesante. ¿Qué planes tú tienes a futuro? ¿Qué planes tú tienes a futuro? Bueno. Ahora mismo. Yo en dos meses voy a ser mayor de edad. Nosotros tenemos una fundación. Se llama Depranodon. Que es una asociación de niños parsémicos. Y o sea. Uno de mis sueños es. Que ya ahora que voy a partir. ¿Cómo te digo? O sea. Que va a ser mayor. Ya voy a poder ejercer. Que trabajar. Y esas cosas. Quiero padrinar a un niño. En la fundación. Que eso es para ayudar. Y esas cosas. Como muchas personas saben. Yo también soy parsémica. Y estoy en la fundación. Pero me gustaría siempre. Se hace mis sueños. Pero padrinar. Ayudar a la fundación. Que gracias a Dios. Y muchas ayudas. Hemos adelantado mucho. También. Quiero de no entrar a la universidad. Que mientras más temprano. Mejor. Y negocio. ¿Y qué carrera planeas estudiar? Medicina. Y cuando Dios. Me dé la oportunidad. De cuando ya tenga. Perte de año más. Derecho. Así que ya tú sabes. Que va a tener aquí. Tu abogado. Atención a lo que me están mandando. Demanda. Se la vamos a poner. Difícil en esta vuelta. Ahora soy yo. Que le voy a mandar. Demanda a ustedes. Ya sé. Soy yo. Que se la voy a mandar. Mira. Mira me perdí. Ah. Ok. Muy interesante. Esto es un poquito como. Y el chozo. Si tu padrina a un niño. Tiene que me darte la mano también. No. Se apadrina. Todos los meses se aporta 500 pesos a la fundación. Y eso se ayuda para los medicamentos del niño. Los gastos. Si hay que comprar sangre. Porque prácticamente. La mayoría de esos niños. Están en terapia. Cada tres meses hay que ponerle sangre. Para evitar dejan en cerebrales. A veces le hacen un estudio. Se llama otro. Y si le sale un poquito alterado. Lo ponen en. En terapia transfusional. En la maternidad de los niños. Dependiendo. Entonces son muchos niños. Y. A veces tú sabes la economía. Y esas cosas. Como. A mi todo el tiempo me ha gustado. A veces siempre. Mi mamá sabe. Y vivo hablando. De ese mucho vivo. Mi mamá. Desde que cumple 18 años. Me voy a pareja. No me voy a pareja. Y hablé con la. La que está acá. Que es la mamá de. Debollín. No sé si lo conocen. Si. Yo sé quién es. Debollín. La atención. Debollín. Exacto. Te vamos a dar seguimiento. Ella tiene cercanía. Esta es mi segunda madre. Paloma. Y siempre le digo. Que. O sea. Quiero padriñar a un niño. Porque. Me gustaría. Como eso de ayudar. Y esas cosas. Y con respeto. Que no terminamos. Esta pregunta. Sobre las fiestas. Y estas cosas. Me gusta más. Mi vida es. O sea. Me divierto más. Cuando estoy allá. En negro. En Galván. Allá en Galván. En negro. En el mamá. Lo de mi mamá. Allá como que. Es más la libertad. O sea. No es tanto la libertad. Sino que hay ríos. Y esas cosas. Y allá sí. Te puedo decir. Que es algo. Mucho. Bastante. Me encanta. La vida. Y el ambiente. Es más. Favorable. Pero aquí. Prácticamente. El liceo. Y esas cosas. Ahora mismo. Estamos en. Lo positivo. Aunque a veces. Tú sientes que. Te cae. Y te estoy a tu patria. Pero a veces. Tenemos que tener en cuenta. Que como mi mamá me dice. Que. Son tres formas de respuesta. Todo está. Si no. Y espera. A veces le pedimos algo al señor. Y. Por qué. Pero a veces. En ese momento. No lo necesitamos. Y él sabe. Que necesitamos otra cosa. Entonces tenemos que esperar. En otro momento. Señores. Ella dijo muchas cosas importantes. Pero. La cabeza de serotonía. Tengo una sola cosa. Necesito un padrino. Son 500 mensuales. Yo no estoy enfermo. Atención. Yo no estoy enfermo. Pero esos 500 me harían bien. Usted me puede dar lo que usted quiera. Y que esté dispuesto a ser mi padrino. Por favor. Escríbame en los comentarios. Y nos ponemos en contacto. Necesito un padrino. Mira. Cuando hablaste de Dios. Fue algo muy importante. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu fe? O cuál es tu. Eso es un poquito contradictorio. Porque. Como dicen. Que el evangelio es un poder de Dios. Pero para simplificarlo. Como cuál es tu círculo religioso. Pentista. Católica. Típico de llevar. Altantista. Mira. Cada iglesia sirve a un Dios. Es el Dios que nosotros le servimos. Que creemos. En él. Y. O sea. Mi fe. Si yo no tuviera fe. Si nosotros no tuviéramos fe en mi casa. La cosa hubiese sido distinta. Porque. Gracias a papá Dios. Que él nos da un nuevo día. En el decir. No un nuevo día. Vamos a trabajar en eso. Y muchas personas me dicen. O sea. Cuando me. Me piden un consejo o algo. Me dicen. Pero. O sea. Como que. Una niña. Que se hizo. Que se hizo. Mi vida. Si ha sido un milagro. En ciertas cosas. Y gracias a él. Estoy aquí. Que prontamente. Van a ver. Que le vamos a servir al señor. Si Dios nos da vida y salud. Y también me voy a llevar todo mi coro para allá. Ay. Atención. No vamos a ir para allá. Te van a reintegrar de nuevo. Te van a reintegrar. No vamos a ir para allá. ¿Tienen que ir para allá o qué? No vamos a ir para allá. Si Dios me lo perdí. ¿Alguna situación difícil. Que te haya pasado. Que te haya dicho. Hasta aquí llegué. Y aquí no pasó. Cuando entré la primera vez a un piropa. ¿Cómo tú te sentí en ese momento? Yo tenía 10 años. La primera vez que entré a un quiropa. Eran dos cirugías programadas. La cual salí con cuatro. En un día. Que. O sea. Son experiencias que muchas personas no. No pueden vivir. Y a veces no se ni se la creen. Yo entré. Entré con dos cirugías programadas. Que era. La vesícula. Y una hernia. La cual salí con dos más. Porque fueron con rayos. Hay muchas personas que me dicen. ¿Cómo que? Cuatro operaciones. Son cinco. En verdad. Te voy a hacer algo dentro de las cuatro. Y me dicen. ¿Cómo así? Y yo sí. Así. Obra del señal. Mi mamá me dice. Que cuando yo salí. Yo tenía la anestesia. Y yo salí. Piriéndole abrazo a todo el mundo. Porque imagínate. ¿Y qué un abrazo? Un abrazo. A todo el mundo. Yo le pedí abrazo. El doctor le dio. Mi mamá. Tú es un milagro de Dios. Amén. Y todavía no lo creíamos. A la mesa. Como que con diez años. Cuatro operaciones. Y ya yo al mes estaba igualita. Y que no tenía marca. Ni nada de eso. Aunque eso a mí no me. No me dije. Que me va a decir que afecta. Ni nada de eso. Porque. Muchas personas quisieran estar como yo. Si hubiese tenido marca. No puedo decir que afligirme. Por eso. Ni nada de eso. Porque malo sería yo. Estando en una cama. Y tengo la dicha. Que el señor me permitió. Estar de pie. Aunque sea con marca. Yo tengo que muchas personas. Le digo. Que veo que tienen una uñita. Rota. Y se quieren morir. Le digo. Mira. Yo tengo una cirugía. Que me la hicieron. La última. Que es por el problema de la falsenia. Y que me quedó una pequeña cicatriz. Que acá en la barriga. Pues me decía. Hubo una chica que me dijo un día. ¿Y cómo que tú subes fotos así? ¿Cómo que tú vas a la playa y te pones un bikini? ¿Cómo que tú vas a la piscina y te pones un bikini? Y yo le digo a ella. ¿Cómo? Tú me preguntas eso a mí. Si tú tienes más inseguridades que yo. Porque entonces hay personas que no son seguras de sí mismas. ¿Qué tengo yo que hago con eso? Malo sería que yo tuviera en una cama. Mucha persona me quisiera tener esa cicatriz. Entonces eso no se borra con el tiempo. Ya hay cirugía que adulta hace eso. Se borra. Mi gente. La vida no se puede aconsejar tanto. Porque al fin y al cabo. Si son feos son feos. Si son bonitos son bonitos. Gracias a Dios. Como quiera. El que va a ir para el cielo. El Señor no va a ver que si tú eres feito. Que si tú eres morenito. No, el Señor no va a llevar a todos. Entonces uno no puede. Si no te digo que en un momento. Yo me sentía triste. Y esas cosas fueron. Mi mamá siempre me decía. Que gracias a ella. Soy la persona que es adiós. A veces nosotros. Damos nuestro a otras personas. Y nos dejan. Para que nos levantemos. Y esas cosas. Para que levanten los pies. Exactamente. No, que si nosotros no caemos. Ya debemos de salir. Cuando pasamos por ahí. Tenemos que alzar de mis pies. Entonces gracias a. A mis padres que. Son los mejores del mundo. Los mejores para mí. Pues amiga tuya. Yo hubiera sido tú. Ya no. Porque ya tuve. Pero yo le hubiera mirado. Fijar los ojos. Le hubiera dicho. Tal vez esa frase no existía. Pero yo le hubiera dicho. Hazlo tú. El paquete. ¿Que lo harán? Pues bien. Seguí con esa señora. Yo no me. No me dije. Que me voy a complicar. Por nada de eso. Ahora mismo. Uno se tiene que complicar. Es que sí. Si te falta el dinero. Es esto. Que lo otro. Tener amor en sí mismo. Me gustó esa. Esa vez. Estaba la boca yendo. Espérate para que no se me vaya. Si te falta el dinero. Entonces tú quieres decir. Que tú estás. Ready de dinero. No. Yo no te he revivido. Lo material. Lo material. Y no se muere. Es el que iba. Qué rico tuve que le echan dinero. Y quedas revivido. Entonces uno tiene que vivir al máximo. Bueno. No. No usted. Máximo. Vivir la vida. Cuando dijeron vivir al máximo. Yo dije. Hay que remodelarla. Vivir al máximo. No vivir al máximo. Que máximo. Vivir. Aunque a veces. Estaba montando el código fuerte. Tú ves. Ten palomera y ella. Fíjate. Aunque a veces nosotros sentamos. Sentimos que el mundo. Porque en verdad. Porque te van con una sonrisa en la calle. No quiero decir. Que tú no tengas tus tormentas. En sí. Son cosas que a veces. Muchas personas te preguntan. ¿De qué? ¿De por qué esa sonrisa? ¿De por qué? Pero a veces debemos de sonreír. A veces debemos. Yo tengo un. Un colega que me dice cada rato. Mira. Si tú sientes sonrisa. Mira. Ven. Que te ves rara. Y él sabe quién es. Que tú lo has mentado mucho aquí. Pero no voy a dar nombres. No vamos a dar. Te lo vamos a dejar curiosa la gente. Para que pregunte. Puta eso. Y droga. Torio. La mancha. Tranquilo. Yo sé que tú vas a comentar. Tú pones yo soy el colega. Tú lo pones. Oye. Y me dice. Tiene que sonreír la vida. Y él no lo voy a sonreír. Es lo que tengo pasando. No la pregunto. Está saliendo de la cámara. ¿Verdad? Está saliendo de la cámara. ¿Verdad? Sí. Mira. Yo noto. ¿No está saliendo? Sí. Ahora sí. Ahora sí se ve la cabeza. Ok. Mira. Yo estoy notando que aquí hay algo. raro. Porque ese señor que está ahí. Eso no hace liga con nadie. Con nadie. Y tú llegaste. Y tú de una vez la caíte en gracia. Ah. Así sucede con las personas que. Hasta que no te conocen. Tú puedes ser. No, no. Cuando te conocen. Pero que máximo sí es heavy. ¿Qué te preocupa? Entonces a veces los animales saben cuando hay mala vibra y el ambiente. Tú sabes. No sé. Hay personas que te han tachado como malas personas. ¿Qué te das cuenta? Pero le dicen en la hija de Dani. Entonces yo muy. Qué cotizada. Ay, ay, ay. Qué arrogante. No es eso. Habrá un nombre por ahí. Habrá un nombre. No, porque no vamos a ganar. No, tú sabes. No le voy a ojar. Pero no es eso. Si no es que si yo no estoy acostumbrada. A hacer coro con ciertas personas. No puedo. Ni que tratarte. O sea, no puedo tratarlos a ellos como te trato a ti. ¿Sabes? Entonces ya no son cosas que uno. Vayan aprendiendo. Mira, tú sabes que. Yo estoy guapo contigo. ¿Sabes que yo hice un video hace mucho? Y mira. Eso es algo que todos los días. Todos los días me da vuelta en la cabeza. ¿Te acuerdas que yo hice un video en el que tú participaste? Digo, tú participamos ya como en dos videos. Como en dos. Y yo hice un video de cultura general. En el cual. Estaban haciendo preguntas. Y en una. Yo hice una pregunta en el video. Que después porque yo me di cuenta que se acabó el video. Y yo siempre que hago los videos. Los miro detenidamente o edito. Y yo pensé 500 pesos. Y tú te me ibas a ganar los 500 pesos haciendo trabajo. ¿Yo? Sí. ¿5? Porque se estaba prohibiendo usar los teléfonos. Y yo te vi ahí buscando. Ahí. ¿No puse el teléfono? Sí. No, era sin teléfono. Y cuando hice la pregunta. Que tú contestaste la primera parte bien. Digo, me pumbó con los 500. No, porque yo la contesté mal. No te ganaste los 500. Porque te equivocaste con una I. Con una I. Pero yo no usé el teléfono. Porque yo en internet venía. Y todas las preguntas que hacían eran de la Biblia. Y eran fáciles. También hicimos uno con. Donde estaba Steven. Ese hermanito también. Ah, ese es de. Eri. Ese es de goza. El de. O hacer la vida real. Rocky, muévete para acá. Ven que el micrófono está ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira qué pasa. Mira si yo me tiro una bordilla. Abusador. Pues sí. Ok. Mira. Yo he hecho una entrevista contigo que no estaba programada. Ha sido súper. Para mí súper larga. Porque yo no estaba preparado para esto. A cosas fluyen. Sí, ha influido. Ha influido. Bueno. Ok. Tú sabes que. Mira. Esto es algo personal. Si tú quieres lo responde. Y si quieres no lo responde. Siempre. Hay un grupo de personas que ya tú no lo responde. Yo sé que tú no la vas a responder. Que te caen bien. Pero siempre hay un grupito de personas como que. Uno le guarda cierta distancia. Tú tienes personas que tú le guardas cierta distancia. Tú respeto. Tú respeto. Sí, tú respeto. Porque hay personas que. Rocky. Mira. Güey. Oye. Que en realidad tú sientes y sabes que hay que darle su. Su distancia. Hay que dejarlo. Ella kilómetro tiene que tener. Porque esa mala vibra. Tú positiva. Y como una persona negativa. Es como me dice el profesor. De los domingos. En la vocación en el que estoy haciendo el curso. Cuando tú eres una persona con proyectos. Y tienes cosas por hacer. Y tienes una persona que tú el tiempo. Ay, yo no puedo. Ay, tú el tiempo está negativo. Son personas que tú. Tienes que verlo. ¿Sabes? A dejarlo. Exactamente. Se me cuide por la sombrita. Esas son personas. Entonces. Prácticamente aquí. Tú sabes que hay personas que. Todo el tiempo piensan. Que. Ellos sí. Y tú no. Y aquí nadie más que nadie. Que sepa yo. Porque todos somos igual. Uno tiene que tener. Saber. Fallar. Porque. No queremos problemas. Tú lo que has escuchado. Deja de ver. Ni un. Muchísimo. Porque lo mío es. Centrado con los muchachos. Bueno. De ahí. ¿Quién te enseñó a coger motor? Bueno. Que te ven unos motores en el mercado. Esa es una de las experiencias que más me encanta. ¿Coger motor? Sí. Ay, ay, ay. Pero tú como piloto o como copiloto? No. Piloto. Ah, ok. Ok. No sé si me habito por allá con uno de los muchachos. Que a veces se me monta, traje. Yo te he visto mucho dando vueltas en motor. Te he visto montando amiga y cosas. Sí, o sea. Me enseñó. Un hermano de Eduardo. Le dice. Me he reconocido como chichi. Una sola vez. Practicamos. Y luego de ello dije. Él me decía. Mira. Si tú me das un cambio. O sea. Pasó un cambio. Te ando en primera. Eso es para tú. No puedes acelerar mucho el motor. Digo. Ok. Ya la segunda. Yo dije. Papi. Présteme el motor. O sea. Dale para allá porque no lo quiero aprender. Mi papá siempre ha dicho. Tienen que aprenderte todo. Porque nadie sabe de qué vas a vivir. ¿Y nunca te ha caído? De bicicleta. Sí. Pero de motor no. Ojalá y no te caiga. Para que no vives tu experiencia. Ya ves. No porque. Es que cuando tú dices. Vámonos con Dios que me voy. Tú sabes que eso es obligado. No es que ni que que vi que nada. Eso tú vas seguro. Señor voy aquí. Pero tú eres el que va manejando. Obligado. Cuando Dios ve que tú vas muy rápido. Es que sigue sola. No espérate. Que eso es. Tú sabes ahí. Que una vez salió conmigo. Pero yo le di muy rápido. Me dejó un minis. Darío. Aceleramos. Yo cuando me movimos. Y rápido digo. No espérate. Al fin no. Se llevó de la verdadera. Se bajó. En el primer semáforo. Se bajó. Y cuando yo me iba para atrás. Yo iba solo. Oye. Yo en realidad no sé ni qué preguntas. Aceleramos. Porque tengo la mente inquietud. Si hay alguna persona. Que tú le quieras decir algo. Algún mensaje que tú quieras mandar. Esa cámara es tuya. Digo. Tú ya mientras estés aquí. Porque no te la puedes llevar. Mientras estés aquí es tuya. De que salga ella no es tuya. Vuelve a ser miente. Bueno la persona es que se ponga más en lo suyo. Porque cuando hay algo pendiente a lo del otro. A los proyectos de los demás. Nunca va a subir. Y que sus proyectos lo tengan aquí. No vaya a decir afuera. No, yo quiero hacer todo esto. No, porque es que a veces. Tú piensas que afuera no es su amigo. O que esto. Y prácticamente. Se le hago en los planos. Si usted quiere hacer algo. Hágalo a usted. Motive ese otro mismo. Mírese a la puerta. Y diga. Yo puedo. Nunca positivo. Nunca negativo. Porque si tú estás negativo. Se me invito todas las cosas que quiere hacer. Ahora si tú dices yo puedo. Yo lo voy a hacer. Aunque tú sepas que. Está difícil. Pero tú dices lo voy a hacer. Tienes que hacerlo. ¿Sabes? Porque a veces. Es la mente. Es lo más poderoso que tiene tu cuerpo. Entonces. Hay algo. Eso yo digo. Me rindo. Pero tengo uno para que me hace. Que no puede. No puede rendirse. Desde para adelante. Y. Estudia. Mis hijas. Mis hijos. Tienen de acertitud. Ahora. Ahora hay un. Otro de. De un muchacho que tú le preguntas. Su edad. Trece. Quince. Catorce. Y con un. Un cigarro en la mano. Y que escuchas tú estás. No, yo me apunté los domingos. Y se la quieren ver el tigre entonces. Y se la quieren. Entonces. El tigre. No es que estuve 24-7 en la calle. La chamaquita tigre. No es la que tú ves. No. Están equivocados en eso. Usted tiene. Como dice mi tío. Mi versión tal. Es aquí. Y tú. No es que tú ganas con un pasado 24-7 en la calle. Y si al final. Cuando voy a contarte el otro día para tu casa. Nah. No. No tiene que darle. Seguimiento a la cosa. Seguir así. Estudien. Estudien. Como me dice mi papá. Mientras hay fuerzas. Estudia. Que nadie se muere por eso. Mientras hay fuerzas. La fuerza va a seguir estudiando. Allá. Mi hermano. Ya estamos ahí. También vamos a montar. Volvería junto. Porque ese es uno de los proyectos que tenemos juntos. Una. Valvera. Hebre. En el mamón. Aquí la bolsa. Que yo reto fuerte. Porque. Y yo me he pelado. Par de veces. Y él sabe. Pelar bien. Es mi hermano. Yo me comprometo. Cuando tú te pongas a pelar. Yo irme a hacer la primera pelar. Eso sí que si me tranquila. Te hago un en vivo de una hora. Tranquila. Que para eso también. Hermano. Para ayudarme. Está comprometida. Sí. Estudien. Estudien. Estudien que. Eso es lo único que se llevó. Mi gente. De mi parte. Fue un placer. Hacer esta entrevista. Primera vez que le hago una entrevista a una fémina. La llevé suave. Porque. El gron. Me dijo que la llevara suave. Pero si en otra ocasión te tenemos por aquí. No te vamos a chancear. Vamos a hablar de los venados. Y de tu buen mundazo. En la otra. Señores. Le saludo. A mi chica. Allá. A la ñunga más de conocida. Al Notorio. Al Gros. Y al J.F. Para que no sé qué hay. ¿Cómo señales? Al Nítido. Él sabe. No, 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 no. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar del spray. Tú y yo de ese spray. El doctor le tiene que dar seguimiento. Porque están dando unos códigos fuertes. Ya que ahora sabe. Su hermana no lo sabe. Tiene que dar ese cuidado después. No, 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 no. No, no, no. No. No.